La AQEDA Vamos a responder una nueva pregunta. Aquí me escribe Ana. Shalom Rabi. En el libro de oraciones está escrito la AQEDA, el sacrificio de Abraham. Y lo leemos todos los días. Y yo pregunto, ¿hay alguna relación con lo que se le solicita del Eterno hoy en día en la actualidad? Gracias, Ana. Esto de la AQEDA es el sacrificio de Abraham. Abraham tuvo un hijo, siendo muy mayor, ya de casi 100 años tuvo el hijo. Y cuando Abraham tenía 137 años, él vivió 175. O sea que si bien vivían más, estaba en una edad avanzada. Durante muchos años no pudo tener hijo. A 86 años no pudo tener hijo. A los 86 años estuvo Ismael, el primer hijo, con su sirvienta Agar. Que la esposa le dijo, llégate a tu sirvienta para engendrar, porque ella veía que era Estelic. A los 99 años tuvo su hijo Itzhak. A los 100 años prácticamente. Y después, a los 137 años, el Eterno le dice, sacrifícalo. Y nosotros leemos todos los días. Eso, el pueblo de Israel lee las oraciones matutinas. Lo que está escrito en Génesis capítulo 22, que dice así, voy a leer el comienzo. Y aconteció después de estos hechos que Dios probó a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma por favor a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Itzhak. Y ve a la tierra de Moriah y elévalo allí por ofrenda sobre una de las montañas que te diré. Y Abraham se levantó al amanecer y ensiguió su asno y tomó consigo a sus dos mozos. Y a su hijo Itzhak, y partió leña para la ofrenda, y se levantó y fue hacia el lugar que Dios le había dicho. O sea que se dispuso a ofrendar a su hijo. Y lo leemos, eso en la plegaria que está en el Pentateuco, también en la sinagoga se lo lee. Cuando llega a la sección esta se lo lee, el sacrificio de Abraham. Y eso fue a Abraham. Dios le pidió, sacrifica a tu hijo. Y me preguntan así ahora en la actualidad también existe eso que Dios nos pida. Sacrificarlo. El hijo existe. No como lo que Dios le solicitó a Abraham. Abraham ya abrió el camino. Que Abraham fue y llevó el hijo de 37 años de edad. Tenía 37 años de edad. Lo llevó, colocó la leña arriba de él, lo ató, tomó el cuchillo para deboiarlo. Y ahí apareció un ángel y le dijo, no, ya sé que eres temoroso de Dios, no hace falta que lo deshueyes, no le hagas nada. Y apareció un carnero y sacrificó a Abraham el carnero al lugar de su hijo. Pero no estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Él lo dio a Dios. Lo llevó para sacrificarlo. Y nosotros, Dios nos pide a nosotros algo así. Esa es la pregunta. Como Abraham no, pero sí algo similar muchas veces y aunque no nos damos cuenta, sí, nos pide. Como Abraham no, porque él fue el primero, fue el que abrió el camino y toda la energía que él atrajo de lo alto a través de esa acción que él hizo, también la recibimos nosotros. Eso está escrito en el libro Odisafjai, del sabio Yosef Jaim, en su libro Odisafjai, explica cada parte de la plegaria. Él ahí detalla y explica toda la energía que atrajo a Abraham y cómo nosotros también la captamos recitando esa parte del sacrificio que Abraham sacrificó a su hijo. Lo llevó para sacrificarlo. Eso es lo que nosotros rescatamos, la energía que él atrajo al mundo. Pero también el Eterno muchas veces, aunque no nos damos cuenta, sí nos pide cosas. No es como Abraham. Abraham fue el primero. Sacrifica a tu hijo que tome un cuchillo y le corte la cabeza. Eso fue lo que textualmente se leía así. Después no fue, no resultó. Porque apareció un ángel y le dijo no le hagas nada. Pero Abraham estaba dispuesto, levantó el cuchillo, está escrito en la Torah, levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Eso Dios no nos pide, que sacrifiquemos a nuestro hijo así. Pero cosas muy parecidas que no nos damos cuenta y son también así. Dios probó a Abraham, también las pruebo a nosotros muchas veces. Y cómo si a un padre Dios le trae una enfermedad al hijo, lo está probando. Está poniendo a prueba. A ver qué hace el padre. Él reza a Dios y está dispuesto a aceptar los designios de Dios y le pide que lo salve o reniega. Se pone contra Dios. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué envías a mi hijo tal enfermedad? ¿Por qué? O reniega contra Dios o lo acepta y pide clemencia. Si él le pide clemencia, Dios acepto, estoy dispuesto a dar todo lo que quiera, pero por favor, sálvalo, es mi hijo, sálvalo. En ese caso, perfecto. Está actuando perfectamente, acepta los designios de Dios. Las enfermedades también provienen de Dios. Está escrito en la Biblia textualmente. Que Dios es el que envía las enfermedades. ¿Para qué? Para que las personas se rectifiquen. Y cuando al hijo le envía a Dios una enfermedad así y el padre pide clemencia y acepta los designios de Dios, está cumpliendo. También está ofreciendo a su hijo. ¿Por qué? Porque está aceptando lo que Dios manda. Él está pidiendo clemencia. Y aceptándolo, no reniega contra Dios. No se enoja contra Dios, sino que le pide clemencia. O sea que de algún modo podemos también nosotros hacer algo así. Y recibimos muchas circunstancias. Solamente hay que saberlo ver. Cuando viene algún flagelo, viene una aflicción, sabemos que es una prueba de Dios. Así como Dios probó a Abraham, deshuella a tu hijo y él él va como ofrenda. Nosotros también atravesamos pruebas de acuerdo a nuestro nivel. Solamente tenemos que saber verlo. Cuando viene una aflicción, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Se nos pide que hagamos tal sacrificio, tal otro. Y en otra medida lo hacemos en la circuncisión. Quien no atravesó la circuncisión o a su hijo le hace la circuncisión. Corta una parte del cuerpo de su hijo. Dios dijo cortar. Está sacrificándolo. Él está dispuesto. ¿Qué sabe que puede pasar? Él corta y se alegra. Ve la sangre derramarse de su hijo. Que le corta la piel del percusio. Y él se alegra. El padre. Si está escrito en los libros de Kabbalah, que es algo muy grande. Que el padre se alegra. Ve la sangre derramada de su hijo. Que le corta la piel de su percusio. Ve la sangre fluir. Y se alegra. ¿Por qué concluye un precepto de Dios? Eso también es como un sacrificio. Uno hace un sacrificio para Dios. O sea que si se nos pide. Solamente hay que saber verlo. Todas las circunstancias que requieren de nosotros un esfuerzo. Y si está involucrado un hijo o parientes cercanos. Es algo que Dios requiere de uno para que uno sacrifique a su hijo. Aunque sea, no es como Abraham, cortale la cabeza. Eso no. Pero en menor grado, a través de soportar una enfermedad. O a través de cortar la piel del percusio. Cuando se ve derramar la sangre, así. Eso uno se está compenetrando con un sacrificio que dedica al Eterno. O sea que sí existe en un grado determinado. Que el Eterno requiera de nosotros también un sacrificio. De nuestros seres queridos, hijos o parientes cercanos. Sí existe tal como hemos dicho. Hasta aquí la respuesta a esta pregunta. La respuesta a esta pregunta. La respuesta a esta pregunta.